...se generó un siniestro con dos aeronaves militares cercano a la base aérea libertadora en el estado de Aragua. Hemos recibido incluso llamadas telefónicas de algunos vecinos que supuestamente esta situación se generó en parte de la población que se encuentra aledaña a esta base aérea libertadora en el estado de Aragua como tal. Nosotros vamos trasladándonos hacia el sitio para corroborar los detalles. Al parecer las personas que presuntamente están involucradas fueron trasladadas al Hospital Central de Maracay y otros al Hospital de La Valle. Ahora vamos incluso a tratar de ubicar información o alguna autoridad oficial que se pronuncie con detalles al respecto. Una vez en el sitio estaríamos haciendo un nuevo contacto para enviar detalles de la información.